El actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de un hombre de origen cubano, identificado como Juan Ricardo Hernández de 63 años, tras una riña vial ocurrida el pasado 31 de marzo de 2019. Tras retrasas del juicio, por fin se supo el veredicto. A pesar de que ya se sabe que tendrá que cumplir una sentencia que podría ascender hasta 15 años de prisión, todavía no se sabe cuál será, por lo que el actor se encuentra bajo custodia y en espera de conocer el dictamen que determinará su futuro. Ya que el juicio y el delito ocurrieron en Estados Unidos, la sentencia debería ser cumplida en suelo americano. Parece que la familia del actor está buscando de que los años que vaya a pasar en la cárcel sean en México, donde habita su esposa junto a sus hijos.